Queridísimo, ahijado Alejandro Malagón, presidente de Concamín, ¿cómo estás? Padrino, buenas noches, día ajetreado, saludos a todo tu auditorio. ¿Cuál es tu balance, Alejandro? ¿Cuál es tu visión de este día? Que bien lo describes como ajetreado. Fíjate que cuando oyes un mensaje, fue un mensaje muy centrado, yo me lo imaginé que iba a ser más largo, pero cuando oyes los temas, a nosotros, a los industriales, pues estábamos escuchando lo que nosotros necesitamos para poder crecer, y estamos muy contentos de crecer el tiempo de mujeres como lo marcaron. Ella arranca su informe hablando de la unidad, la prosperidad compartida, y ahí ya nos toca a nosotros entrar para cooperar, para prosperar. Y bueno, si tú haces y ya lo tienes bien claro tu análisis, cuando tú revisas, pues se tocaron los temas, los temas que son, primero, tener la tranquilidad de la autonomía del Banco de México. Luego, el saber que la inversión va a trabajar con inversión pública y privada. Inversión pública y privada, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, es cuánto porcentaje del PIB de verdad le vas a meter para que te dé un crecimiento sano, rápido, económico. Y ahí cabe una política de energía. Oye, para jalar los inversionistas, ella dice, aquí va a estar la inversión segura, vamos a dar tranquilidad. Y hoy es hablar de que de verdad tiene un plan de qué se puede hacer en el norte, cómo se pueden manejar energías limpias, energías renovables, paneles solares, de buscar una energía renovable en costos que los precios sean menores. Ahí, Alejandro, yo lo decía ahorita, ahí es cambiar ese discurso de vamos todo, Pemex, CFE, las energías fósiles. Es un cambio radical en el discurso, yo diría que el más importante con el gobierno anterior, ¿no? Exacto. Y bien lo dices, cuando toca el tema de Pemex, aunque toque el tema de Pemex como ha sido, vuelve a decir, y tendremos que trabajar para cambiar este tipo de energías fósiles. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que se haga la verdadera pista para el aterrizaje de la inversión del Nishoring y de que podamos de verdad tener un diálogo. Y lo otro que tú sabes que nos entusiasmó mucho escuchar, voy a trabajar de la mano con los empresarios. Sí, sí. Entonces, estando nosotros tanto... Que habría que distinguirlo. No, el gobierno pasado no fue tan claro nunca eso, ¿no? Y no fue claro... Y en los hechos no fue... Y aquí de verdad se ve ganas. Nosotros estamos con enjundia, emocionados. Cuando habla del Estado de Derecho y dice, haremos un verdadero Estado de Derecho, híjole, eso suena para que de verdad se queden las inversiones aquí y existe una certeza jurídica. No sé. Y obviamente el Estado de Derecho, tú sabes, que se lleva de refirme a todo lo que hemos tratado tú y yo cuántas veces... Esa es la principal preocupación de... Te iba diciendo usted, los empresarios, pero yo te diría que hay todos los mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy te acuerdo que los mexicanos estamos ahí muy esperanzados y luego se va la parte cultural de educación y vamos a digitalizar. Así como tiene el ejemplo que hizo la Ciudad de México, si esto se puede hacer y bajas trámites, tú sabes lo que le vas a ayudar a las pymes. A las milpymes van a poder estar en el juego. Menciona la palabra infraestructura, habla de los temas carreteros, habla de dónde a dónde, habla del tren, del tren de carga. Ya se bajará al proyecto real, pero en la intención, en la planificación y en el deseo, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos y nos queremos subir en esa ola de la presidenta Sherman. ¿Cómo hacerle para aterrizar? Porque además hablaba de crear un consejo, ¿cómo era de la relocalización? Se me perdió el nombre de... Con ustedes, con los empresarios, ¿no? Mira, yo creo que ahí ya hay mucho trabajo hecho, que se está listo para acercarlo. Acuérdate que acá nosotros en la Concaña tenemos a los especialistas y ya se hicieron los trabajos de decir, si yo quiero hacer una ampliación de la carretera fulana, así se hace, esto es lo que se requiere, cuánto cuesta, y aparte, hay la capacidad para invertir. Entonces, tienes a los expertos, tienes ya el remedio y el trapito, hay apertura, nada más es cosa de ir acercando los proyectos de acuerdo a lo que la presidenta y su equipo quieran, pero hay, de verdad, un puente de diálogo. O sea, ¿tú destacarías que hay un puente de diálogo? Porque hemos empezado a tratar con el gabinete y el gabinete empieza a saber, primero que nada, las capacidades. Hablas con un gabinete que te entiende a la primera y que hasta te enseña. Entonces, tienes un... Y ahí empiezan a gestarse los diálogos para adelante. Fíjate que... Desde una política industrial. Ya te oye. Hace unos... El viernes, platiqué con Raquel Buenrostro, ahora secretario de la Función Pública, y decía algo que hoy lo señaló la presidenta Sheinbaum, que hay que cambiar la ley de adquisiciones, que hacer que todo mundo se siente en la mesa. Y yo creo que eso, a ustedes los industriales y a todos los mexicanos, por extensión, nos va a convenir, ¿no? Nos va a convenir de sobremanera porque entonces vas a tener no solo las opciones, te van a permitir traer cosas que en este momento no podían llegar y te vas a poder convertir en una verdadera cadena de valor junto con el gobierno. Sí, porque, a ver, Raquel Buenrostro de lo que habla es, pues en las licitaciones, tradicionalmente la trampa está en los anexos técnicos y hacer esto de que... ¿Cómo le llaman? Diálogo constructivo, diálogo propositivo, que todos los que quieren entrar a una licitación hagan las bases técnicas de la licitación, ¿no? Y que el piso sea parejo. Sí, que eso... Ella dice, eso hace que el piso sea parejo. Si tú... Porque normalmente los anexos técnicos es donde está la trampa. O sea, es... Quiero comprar... Ella decía, quieren decir que pongan el tubo verde de 75, ¿quién sabe qué? Que nada más un proveedor lo tiene. Entonces dice, pues los fientas a todos en una mesa y las especificaciones que sean lo que el gobierno quiere, no lo que un proveedor o un grupo de proveedores tiene, ¿no? Y fíjate, cosas que no... Que la anterior secretaria de Economía, Raquel, fue muy sencilla no comentarlo, pues porque no se trataba de lucir, pero ella nos puso a trabajar realmente a conseguir empresas pymes para poderlas meter dentro del proceso para que las tractoras las metieran y aprendieran a meterse en el programa de la licitación de la compra. Y eso es fabuloso. Desde dispositivos médicos hasta otra serie de cosas. Sí, o sea, eso lo hizo el oficialía mayor y lo fue... Lo hicimos haciendo en Economía y es lo que va a hacer en la función pública. ¿Algo que no te haya gustado del día? Ya sabes, el dolor de panza que es para nosotros el tema de 40 horas, ¿no? El tema de las... No, sin duda. Yo me imagino que esto pues está dentro de un plan. Hay mucho que platicar sobre 40 horas, hay mucho que se puede poner en la mesa, discutir, hablar qué le conviene a las pymes, dónde pueden desaparecer algunas, cuál es el manejo que tenemos, la falta de mano, la falta de mano. Yo creo que eso llegará en su momento, pero desde el momento en el diálogo sí me sacó yo. Sí, o sea, porque ella habla de que se va a regular la jornada de 40 horas y hay quien dice ¡Ah, es que mugres empresarios! Lo que pasa es que quieren seguir explotando a los trabajadores. ¿Por qué hay que pensar bien lo de la semana de 40 horas? Tú sabes que el 98%... Yo lo sé, pero quiero que tú lo digas. Entonces, mis pymes que están ahí, pues imagínate una persona que tiene solo tres personas para trabajar en un negocio pequeño, ocho personas, diez personas, y entras en este proceso, esas personas van a salir a la informalidad. Ajá. Porque no, van a usar su tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos para convencer que hagamos que el trabajador esté bien, que hagamos nosotros lo correcto y no requiere de llegar a ese punto todavía? Nos falta cultura, nos falta gente, nos falta hacer más cosas. Pues tú y yo estamos centrados, mi querido Ahijado, que te vaya muy bien, Alejandro. Padrino, buenas noches, como siempre, un placer hablar contigo. Abrazo fuerte. Que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien.